Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, estupendamente, como siempre, bienvenidos un día más aquí a UGN, a vuestro canal de videojuegos, soy Tula, llevas comentando en directo con todos vosotros, y bueno, he hecho hoy este unboxing, ¿no? Hoy tenéis unboxing en el canal, la verdad es que es un dispositivo que he podido adquirir para subir vídeos, una capturadora nueva, ¿no? De la marca Avermedia, y quería pues traeros el unboxing porque no he abierto la capturadora, me hacía mucha ilusión pues tener una capturadora nueva que pudiera grabar no solo en PC, sino también en Play 3, en PS4, graba también en Wii U, en Xbox 360, Xbox One, y como ya he dicho, pues es de la marca Avermedia, graba también en Full HD, 1080, 60 FPS, y la verdad es que tenía muchas ganas de poder tener una capturadora decente y poder traeros este unboxing, ¿no? De esta capturadora Avermedia aquí al canal, para que podáis verla un poquito por encima, para que viváis ese momento de poder abrirlo y disfrutar de este unboxing conmigo, así que seguidme, vamos a abrirla, a ver, me voy a llevar la cámara, mirad, aquí como podéis ver, aquí la tenéis, es justamente esta de aquí, así que se vea bien, como podéis ver es la Game Capturer HD 11, ¿vale? Y como podéis ver ahí, justamente ahí, todo lo que permite grabar, PC Free, HDMI, Full HD con 1080, y en Wii U, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? O sea, lo que habíamos hablado anteriormente. No pone PC, pero también permite grabar en PC, ¿vale? O sea, aunque no lo veáis que no ponga PC, permite perfectamente grabar, ¿vale? En PC. Y luego, pues, las características que trae, ¿no? La capturadora, como podéis ver, aquí que viene lo que sería la capturadora en sí, ¿no? El manual de uso, la guía de instalación, luego tenemos aquí, ahí justamente el mando, que podéis ver el conito del mando y el del cable HDMI, y luego, ahí al final, como podéis ver, el Power Adapter, ¿no? Que es el adaptador de corriente, ¿vale? Y luego también, he adquirido también, este cable HDMI, ¿vale? Como podéis ver, es un cable HDMI de Vortex, la verdad es que es bastante bueno, porque ya que permite, es compatible totalmente con PS4, 3, Xbox One, 360 y Wii U, y permite grabar en HDMI 4K, con lo cual es perfecto y estupendo. Pues nada, vamos a comenzar, vamos a comenzar, voy a abrirlo aquí, totalmente en riguroso directo con vosotros, a ver, estoy deseando ya, a ver, si voy a subir un poquito, así que se me vea mejor, ahí, perfecto, yo creo que sí, a ver, si voy a subirlo, vamos a poner esto por aquí, y vale, pues es la primera capturadora decente que tendría, o sea, increíble, tenía que dar una antes de la marca vermedia, pero iba con conectores jack, este no lo he explicado, pero aparte de los dos puertos HDMI que tiene, uno de entrada y otro de salida, luego tiene también un puerto USB, que ya explicaré para qué es, porque esta capturadora no cuenta con memoria interna, con lo cual hay que ponerle un dispositivo extraíble aparte, ¿no? Sea bien un USB o un disco duro, ¿vale? Entonces, ese puerto USB es precisamente para eso. Aparte de tener los dos conectores HDMI de entrada y salida, como ya he dicho antes, también, que no lo he dicho, tiene los botones jack, por si no contáis, no podéis disponer de HDMI en vuestra televisión, etc., ¿sabes? Pues entonces lo que podéis hacer es conectarlos a los conectores jack que vienen luego con su cablecito VGA de toda la vida, ¿vale? Lo podéis conectar y graba igualmente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis, que si no contáis con HDMI, a vermedia os pone todo a vuestra disposición. Lo que pasa es que yo, la que tenía antes, no contaba con HDMI, solamente estaba con los dispositivos jack, ¿no? Con los conectores jack de VGA. Esta sí, esta ya sí viene con HDMI. Hostias, hostias, pues es bastante bonita, ¿eh? Tampoco, la que yo tenía era más tocha, la anterior que yo tenía era más tocha. Esta es, esta la veo más recogidita, más bonita, aun si cabe, ¿no? Mirad. Vamos, es preciosa la capturadora, ¿eh? Es preciosa totalmente, a ver. ¡Oh! ¡Oh, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! Esta será la, claro, la guía de captura, ¿veis? Esta es la guía de captura que nos venía antes, ¿no? Para un poquito saber manejarlo, porque viene también con mando. Viene también con un mando. Mirad, ostras, qué bonita, aquí se podrá ver mejor. ¡Oh! Precioso, sí, señor. A ver, media, te queremos. Mirad, ahí, ¿lo veis? ¿Veis? Este es el, a ver dónde, aquí, aquí con la cámara. Mirad, este de aquí, este es el que yo os estaba diciendo, ¿vale? Este es el que yo os estaba diciendo que es para que lo acopleis o el dispositivo extraíble. Bien sea un USB del tamaño que queráis o un disco duro. ¿De cuánto? Yo qué sé, 250, 500, 1 tera, 2, lo que queráis, pero se acopla aquí, porque luego la imagen que capturáis, directamente la capturadora, la capturadora la pasará a vuestro dispositivo de almacenamiento extraíble, ¿vale? Y luego, ¿veis? Tenéis aquí los componentes de vídeo, lo que os he dicho antes. ¿Veis? Todos los componentes de vídeo que están aquí. ¿Vale? Pues si acaso no tenéis, pues, HDMI, pues que podéis utilizarlo sin ningún problema, ya que, como he dicho antes, a ver, media, nos pone todo a nuestra disposición. Y aquí tenéis los dos puertos HDMI, ¿vale? Uno que es de entrada y otro que es de salida, para la red, ¿no? El conector para el RJ45, ¿no? Para el cable CERNET. Y luego lo que es el conector para lo que es alimentar la capturadora, ¿vale? Para la fuente de alimentación. ¿Vale? Hostias, pues la verdad es que está bastante guapa, a ver, vamos a dejarlo aquí por un lado, a ver qué más trae. Aquí, justamente. Ah, claro, perfecto, claro. Claro, para lo que es el conector de la fuente de alimentación. La propia fuente de alimentación, que aquí la tenéis, ¿veis? El mando, que os he dicho que se podía acoplar un... Que tiene para acoplar un mando, ¿no? Para que no tengáis que pulsar los botones, sino que directamente desde el mando podáis gestionarlo todo. ¡Uy, se cayó! Un cable HDMI que ya viene con él, ¿veis? Cable HDMI normal y corriente de toda la vida. Perfecto. Unas pilas. Y otra guía, también de la Green Capturer. Ah, no, este es el manual de uso. Ah, vale, lo pone aquí, abajo. ¿Lo veis? Manual de uso. Ahí abajo, un poquito así, en grisáceo, ahí muy clarito, muy clarito, ¿ves? Usar manual. Pues, perfecto, estupendo. La verdad es que me ha encantado poder traeros el unboxing, ¿no? De esta capturadora nueva que he traído, porque como ya sabéis, muchas veces los vídeos a la hora de grabar en PlayStation 4, pues, se me cortaban, ¿no? Por el tema de que solamente permite grabar un vídeo de 15 minutos, se corta y luego continúa grabando otros 15 minutos. Aunque luego todo lo puedas empalmar en un único vídeo, pero luego ese corte de un segundillo, pues, la verdad es que se nota. Y a lo mejor puede ser un poquito molesto, ¿no? Y por el tema de poder coger y no solo grabar media hora, sino que si el vídeo se me va a lo mejor a 40 minutos, pues, no tener absolutamente ningún problema. Y que podéis disfrutar de la mejor calidad en el vídeo absolutamente sin ningún problema. Así que nada, chicos. Muchas gracias por compartir este momento, ¿no? Este rato conmigo, con el unboxing de mi nueva capturadora Avermedia. Que muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y a las redes sociales. Que nos gusta que estéis ahí, que estéis compartiendo con nosotros, también al programa de radio. La verdad es que sois estupendos, sois maravillosos. Y nos gusta que estéis ahí, que estéis viendo los vídeos, que estéis activos en las redes sociales. Y que cada vez, pues, esperemos ser muchos más. Ahora, de momento, pues, somos poquitos, pero esperemos que poco a poco, pues, esta gran familia, ¿no? Que su GN, pues, vaya cada vez creciendo y que cada vez vayamos haciendo más y mejor las cosas, ¿no? Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, pues, votadlo. Like favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Un abrazo para todos y nos vemos aquí en UGN con más y mejor. Ser buenos y hasta pronto. Un abrazo para todos y hasta pronto.